Mujeres al callao El que se la hace para cante El que no, que la prende el que esta al lado, ok Ponlo cojete y dice Oh, ahhh Oh, ahhh Oh, ahhh Oh, ahhh Corillo esta masturbado, esta masturbado Y donde dice que no Bala reggaeton de ahora Por que por que me da la gay Si el momento no toca Quinto que te des, te des baila rajando ahora Bárrate, por,que, perra la che Del momento los to MB Wohhh ahhhhhhh Wohhh ahhhhhhh чи l British Y tú que sigas bailando, que no vayas a parar Y tú se ve con tu cuerpo, que lo quiero salvar Y tú que sigas bailando, que no vayas a parar Y tú se ve con tu cuerpo, que lo quiero salvar ¿Se saben esto? Dice Para que baile, baile, baile Para que baile, baile, baile Yo pare, yo pare, yo pare, yo pare, yo pare Yo pare, yo pare, yo pare Recordala que el tiempo es Y los dos, tú y yo Nos amamos completos Tú quieres, yo quiero Recordala que el tiempo es Y los dos, tú y yo Nos amamos completos Y esta noche quiero darte, quedarte Esta noche quiero darte, quedarte Esta noche quiero darte Y esta noche quiero darte Su espíritu, de corazón Antes de irme quiero escucharlo A todos, a todos, los de allá arriba Los de acá abajo, o no voy a sentirse La B doble en la casa Yo, yo, veo un par de gente brincando Y otras no Y esto va a tape Y yo, veo un par de gente Hagamos el amor con la ropa Siente la pasión de reggae, de reggae Cuando tú apretada me rozas Y yo a ti te rozo a la vez, tú a la vez Dios mí no me ha buscado O Y tú que sigas bailando 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 Y tú que sigas bailando